Yo realmente voy a tratar de aportar una serie más de perspectivas, de dudas y de reflexiones. No he puesto ninguna solución mágica, ni lo que vamos a hacer, ni lo que estamos haciendo, sino un poco de las reflexiones que nos vienen a la mente con los que enfocamos en este proyecto. Lo primero, bueno, al título del seminario de los paisajes, por lo primero, ¿qué son los paisajes? No, no. Puede parecer muy obvio, pero cuando hablamos de paisaje siempre estamos teniendo una base... No sé si... Yo no tendré algo en la presentación porque me sale solo, no sé si... O sea, si se quedan corriendo solas más. ¿Está puesto un modo automático o algo así? Sí. Si vemos que va a morir, ¿no es...? Sí, se mueven solas. Pues igual las corremos, sí. Porque si no iba a acabar por todo, pues... Igual es mejor porque si no... O proyectándola con la policía... Bueno, en definitiva, esto efectivamente no retiene mucho tiempo, pues que en los paisajes hay una base territorial, hay una cobertura vegetal y hay dos usos de infraestructuras en el medio. Esto puede parecer trivial, pero no es porque, claro, los paisajes tenemos que ver que todo ello forma parte de un mismo engranaje y que, sobre todo, los elementos de origen humano y el manejo humano es absolutamente vital. Y, para que exista ese elemento humano, necesitan más que haya ese humano que está manejando el territorio. Y, obviamente, pues el marco territorial es subcondicionante, el relieve condiciona, tanto la vegetación que tenemos, el relieve como marco general, coge los usos que se pueden desarrollar en el territorio. Esos usos modifican la vegetación, la vegetación no es capaz todavía en el relieve, pero el relieve sí que modifica la vegetación y la vegetación condiciona también los usos que estamos haciendo. Es decir, es un marco dinámico en el que no nos podemos olvidar de que hay una parte ni de abajo. Y, de hecho, paisaje y paisanaje son dos palabras muy parecidas y no son por algo, porque realmente el efecto humano en el territorio y el recongreso de los paisajes es absolutamente vital. De hecho, hay una definición del paisaje que es la expresión de las actividades humanas, que es algo que no debemos perder nunca más. O sea, no existen paisajes prísticos ni naturales, a lo que vayamos a la Antártida o a algunos pocos sitios. La propia cima de Niberes tiene un poco de paisaje natural ya con las escuras de gente que songe. Incluso paisajes que nos pueden parecer tan poco tocados, tan bonitos o tan típicos y tan poco ajenos a los incendios. Por ejemplo, como este que estamos viendo, esto es cerca del puerto de San Isidro, al lado del Lago de la Ausente, en la Compa de León. Pues es un paisaje que, para que sepa leer, lleva la implanta de milenios de actividad humana y de milenios de manejo. En concreto, esto, por ejemplo, es uno de los últimos trabajos que hemos presentado, uno de los grupos en los que colaboro, que es el primer análisis que se hace en la cordillera de la fábrica global, a partir de los registros de los fondos del Lago de la Ausente, sobre todo los aspectos ecológicos que se pueden trabajar, desde el clima, los incendios, la frecuencia de incendios, la frecuencia y tipo de ganadería, a partir de los registros de las esporas coprófidas, de hongos y, por supuesto, de la evolución de la vegetación. Y lo que nos encontramos es que la vegetación natural, entre comillas, tiene muy poco que huir con la que vemos hoy, que hace tan solo vida que, cuando empezaron a subir los grandes contingentes que huían de la colonización árabe y coparon la capacidad de producción de recursos de la cordillera catálica, hay una frase muy buena que dice, eran en poca tierra muchos hombres juntados, en tierras de viandas, banido, que no había que comer, la gente se aglomeró allí y empezó a manejar en medio de una forma muy distinta. Y en ese momento, a causa de los incendios que se crearon para poder abrir el terreno y poder alimentar los globos de la Mesta, desaparecieron los pinares que hasta ese momento dominaban absolutamente el paisaje, que hoy decimos que son exóticos, y se generó un nuevo tipo de vegetación, que luego a su vez también fue cambiando, llegaron los sabedulares que aguantaban un poco más, por la intensificación de la Mesta también los sabedulares desaparecieron, y lo que tenemos hoy, pues son perezales y calinares bastante ajenos a lo que había sido el paisaje de toda la región durante varios miles de años anteriores. Tenemos muy poco natural, tenemos mucha influencia, y todo lo que tenemos además, en concreto en España, tiene alguna relación con el zoo. En relación con esto, ¿hay paisajes indifuos? Bueno, entiendo que es una forma muy interesante y mucho activadora de plantear el seminario, y que no lo he referido realmente a que es al indifuos, porque obviamente no hay paisajes indifuos en la Tierra, solo que nos vayamos a los desiertos o a los foros. Esto es un estadístico de los individuos mundiales, en un año cualquiera, pues está claro que todo se quema. Y es algo evidente porque la vegetación tiene varias malas costumbres entre la mala, una de las malas vegetales que crece continuamente y otra es la de que se quema. No estamos hablando de ninguno de estos dos casos en España, por supuesto, por suerte, porque siempre estarían los picuinos los cabellos en nosotros. Pero sí que hemos hablado, podemos hablar de casos como este en España. Esto es lo más cercano que yo he visto. En España es un paisaje indifuoso. La foto es de hace 120 años y no me gustaría ser una de las personas que vivía en esas condiciones. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí. Es decir, eso es en la Serena, en Badajoz, hace no tanto tiempo, con un grado de aprovechamiento brutal de los recursos y con muchísimo amor. Es decir, el grado de aprovechamiento que hemos tenido en España hasta los años 20, 30 del siglo pasado, no nos lo podemos imaginar. Es imposible que nos lo imaginemos con los parámetros que tenemos hoy día y con la vida en que vivimos. Pero tampoco nos podemos imaginar las condiciones en que vivían las personas que llevaban a cabo ese aprovechamiento de los recursos. Y esto es muy importante porque ahora nos sorprende mucho, ahora ya cada vez menos, siempre va calando el mensaje de que hay mucho combustible en el monte, que los recursos han crecido, que los bancarios han crecido, y que antes no había gente. Bueno, es que antes lo que había era esto. Y esto es muy difícil de comprender. Tenemos un mundo diferente del que había antes. Y no nos vale mucho el cumplir antes. Nos puede valer como un cierto reflejo de lo que se podría conseguir en algunos sitios. Y intentaremos que no pasen todo, como si pasaba antes. El tipo de que no haya paisajes ignífugos no significa que todos los paisajes sean iguales frente al fuego. Es obvio que no. Y es obvio que se puede hacer algún tipo de manejo. Pero hay cosas que son básicas. Cuando llueve. Pues obviamente no puede ser igual un paisaje donde llueve 1.300 milímetros al año que donde llueve 300. La capacidad de producción vegetal es distinta. Los tipos de especies que pueden vivir son distintos. Y eso afecta muchísimo. En la Península de América hay un cierto gradiente bastante claro. De soleste a oeste. También lo hay de sur a norte y de este a oeste. Pero el más importante es este porque además va ligando también para las cuestiones como pueden ser las temperaturas. que también influyen incluso a la ecología en la producción vegetal. El que llueva más o el que llueva menos es una ventaja o es una desventaja. Está claro. Porque al principio en el noroeste hay menos riesgo de incendios entre comillas que en el sureste. Pero eso muchas veces no es lo más importante. Y luego veremos si es una ventaja o una desventaja estar en el noroeste. Aunque viendo la estadística del incendio que esto no trae el mapa. Pero cualquiera que la conozca ve que mucha ventaja no es. Porque hay muchísimos más incendios en el noroeste que en el sureste. ¿Está claro? Bueno, aquí hay una foto que se ha cambiado de sitio. Justo la más importante. Porque además las flechas estaban puestas en una fuente determinada. Pero bueno, con un poco de multinación. Esto no era lo que digo. Era para decir que está claro que la foto de la derecha y de la izquierda no responde a ningún sitio y no tiene el mismo riesgo de incendio. Pero en el sitio de la derecha no podemos responder a la derecha porque hay milímetros de agua de diferencia en un sitio. Y no obstante, si miramos la Luisa de la izquierda y hacemos el sur del problema de la izquierda, veremos que en absoluto es un paisatismo. Este es un bosque visto en Palacios del Sil. El otro es en la Sierra de Pazas. Y si vemos un poco de lo que está en la derecha es muy distintas. En esta derecha lo que hay no es el bosque visto, que hay en Londría, que se quema menos. Si lo que hay es un remoñar re-quemado cada X años por parte de las personas que van y lo queman. Por parte de los rayos, de los extraterrestres que van y aparecen. Y si miramos un poco a la derecha porque la empresa que dista mucho de la alteración que podría haber ahí. Que obviamente se mantiene porque se quema en vez de cada 15 años como el remoñar, cada 5 aproximadamente. Porque si no, no estaría. Si lo que había es que quema menos claro. Y aquí lo que vemos son unas cincas, labradas, compradas, que se van abandonando y que si no se van quemando se van llenando de mal. Y realmente podemos asegurar que en esa foto de la izquierda, en los últimos 30 años y en los últimos 50 años, ha habido muchísimos más incendios que la de la derecha. Porque si hubiera habido unos mil pulseras de la derecha sería un desierto. En otras cosas, no había nada. Porque la capacidad de resistencia a la vegetación y la capacidad de recuperación también es difícil. Y con esto de mirar el fuego tenía muchas sorpresas. Lo que puedo decir es que los valleros no arden, esto era un vallero. Y no solo lo arden, sino que es imposible que se recupere en 40, 50, 80 años. Lo que queda ahí de pie son restos de áreas. Y este puede parecer un paisaje muy bonito, muy difícil y muy ágil a los incendios. Porque vemos dónde está verde, que casi siempre, pero también para cualquiera que sepa. Esto sí se mantiene así porque se quema no cada cinco, sino cada tres años. De hecho, esto es en los valles paseos, de tanto en Burgos como en Cantalpina, puede ser en cualquier otro sitio. Y todo lo que está fuera de los prados, como veis, tiene indicios de erosión importantes y que es una recuperación desde por el incendio que se va quemando continuando. Y en cambio vemos paisajes como estos que pueden parecer muy malos de cara al incendio que no se queman nunca. Crucemos los dedos de una manera, hagamos lo que sea, porque algún día habrá un incendio también. Pero estos son los pilares del sistema ibérico de Burgos y Sonia, donde realmente son de los paisajes más, que menos se queman de toda España. Entonces, ¿desde cuándo? Pues porque desde hace unos años, que tampoco desde siempre, porque en 1880 también se quemaban. Y no solo es cómo afecta la mayor o menor probabilidad o frecuencia de ocurrencia de sus críos, sino cómo reacciona la vegetación. Hay dos respuestas básicas, que supongo que el mundo conoce, que es el rebrote y el nacimiento del nacimiento. Las especies que tienen bancos de semillas que aguantan el paso del fuego reaccionan de una forma, las especies que tienen la capacidad de rebrotar reaccionan de otra forma y las que no tienen ninguna de las posibilidades desaparecen después del incendio de una forma muy sintética. Pero esta respuesta condiciona más o menos la ocurrencia de incendios, porque las estructuras hay que dar lugar, es un rebollado, como es el de la foto de la derecha, a ver lo que vamos más, porque a ver tenemos más troncos, más pequeños, un modelo patrio y una mayor sensibilidad a los incendios. ¿De qué depende de que los territorios sufran más incendios o menos que otros? Pues, lo primero que es que, ya esta pregunta que hay que matizarla, donde era muchísimo, una cosa es el número, la extensión, la intensidad, la afección, la recuperación, que son todo cosas un poco o muy diferentes y que no debemos simplificar. Y con lo de sufrir, pues, depende de que sea más sustentible, de que resista el mejor paso del fuego, de que recupere el mejor paso del fuego, etc. Pero hay tres cosas esenciales detrás de la pregunta. De cara a sufrir más o menos el efecto de los incendios, está el que los incendios comiencen o no, el que los incendios se hagan grandes o no, y el que los incendios podamos apagarnos o no, porque, por suerte, tenemos posibilidades de apagar los incendios que, por desgracia, no valen en todos los casos. Que los incendios comiencen, bueno, pues, se nos pueden comenzar por causas naturales, accidentales, negligentes o intencionales, básicamente. De que dependen unas u otras, muchas de los factores que no podemos manejar, pues, que haga calor, no lo puedo manejar, pero que, o que tenga rayos, no lo puedo manejar, y otros de los factores que sí podemos manejar, que están relacionados, en teoría, con el comportamiento humano y con el propio haisaje que tenemos. En todo caso, muchas veces pensamos siempre en la vía intencional, de cara a cuando hablamos de comportamiento, pero la vía accidental y tan negligente cada vez son más importantes en Castilla y en el concreto, y también son muy relevantes y también están relacionadas con el comportamiento, porque si a uno le importa mucho algo, trata de hacer todo lo posible por evitar que se fraude. Si no le importa mucho, pues, a lo mejor no hace tanto eso. Entonces, la vinculación social, cultural y económica con el monte, los usos, que hemos vuelto a hablar y hablaremos adelante, son esenciales para evitar que se fraude el incendio. Respecto de donde se produce, bueno, volviendo a lo que hablamos antes del agua, no sobre el agua, y podemos trazar una línea, es esa, como puede ser para cualquiera, de un área de la península donde hay un crecimiento más rápido, hay una mucho mayor acumulación de carga de combustible, hay una mayor velocidad de reposición de esa vegetación, porque precisamente está muy habituada a recuperarse y tiene los medios para poder hacerlo, y entonces la frecuencia para su control tiene que ser también mucho mayor, y por eso históricamente se ha desarrollado un hábito de control de la vegetación a través del foco en esas comarcas, un intenso que nos ha desarrollado en otras. No es cuestión de que no se acelta siempre los iberos, sino que en un sitio el medio te lo viene y te lo exige para poder sobrevivir y en los otros. Y justo esas zonas son las que además están teniendo ahora, de cara a los incendios, un mayor impacto de lo que podemos llamar de estrés climático, porque los dos factores que pueden influir más en la explosividad del incendio, que es la carga de combustible y el grado de humedad que tenga, el bajo de la humedad que tenga, en este caso se alinean. Si tienes un sitio que está habituado a mantener, bajas cargas de combustible, porque el sitio que permite desarrollar cargas más altas, puede estar muy seco, pero tiene una baja carga. Si estás en un sitio que pasa lo contrario, podrá haber mucha carga, pero está muy humedad. Pero justo en esta zona de transición, que es más o menos lo que queda de esta raya roja hacia el noroeste, es donde nos construyen las dos cosas. Tenemos unas grandísimas, cargas de combustible, porque no permiten, pero ese combustible está cada vez más estresado en verano, y fuera del verano tiene un grado de humedad cada vez menor, y eso lo convierta en la auténtica roja roja. Si os fijáis, todos los grandes incendios de verdad que ha salido en los últimos años están desarrollados a la izquierda. Casualmente o no casualmente, de esa raya a la izquierda es donde tenemos los brezales, la mayor parte de los peorrales y otro tipo de manorrales, muy ligados a usos de fuego, producidos por miles de años de usar el fuego. Antes no existían, los brezales obviamente existían, pero los brezales de 20.000 hectáreas seguidas no existían. Eso lo hemos generado nosotros. Y de peorrales y comandales, formaciones muy continuas, muy extendidas, que son muy difíciles de erradicar. Y que, además, el cargato de un incendio puede dejar a brotar generando una estructura no combustible con una cargata muy elevada. El comportamiento de un incendio, y todos los que supongo que muchos de aquí habéis trabajado con incendios, un incendio, dependiendo de qué en Matorra Artenas, es totalmente distinto. No tiene que ver un incendio en un pinar, en un río, donde lo que tienes debajo es hierba, o en un pinar unido, donde lo que hay debajo es arándanos, y en un incendio, lo que tengas debajo sea pinado o sea ruedal, lo que hay debajo, sea un brezal de dos minutos. Estos son los brezales que se queman todos los años, a veces hay en los periódicos, a veces no, se queman miles de hectáreas todos los infiernos, sin que nadie se dé cuenta, solo cuando es Cantabria o Asturias, se pilla a pie de la carretera o ya de una casa curada o de una cosa de esas. Que los incendios tiendan a hacerse grandes, que es el otro factor, depende de cosas, que no podemos controlar mucho, como es una biografía de combustible, pero que son muy distintos de unos sitios a otros. Y del combustible, de la unidad, de la carga, de la forma, de la estructura vertical y de la continuidad horizontal. Lo conocemos, y de qué depende esa estructura vertical y esa continuidad horizontal de combustible. Otra vez, de los usos, del territorio, de la base que tengamos, que no la podemos cambiar mucho, y de la edad de las formaciones, que es algo, también hay cosas como los árboles, que tienen la mala costumbre de crecer el espacio, porque todo el margen y el entorno, y que para portar cambios en su estructura, pues a lo mejor pasan 40 años o después. Las especies que hablamos muchas veces, es lo menos importante, se queman los regoallares como este, con un fuego convectivo, se queman los encinares como este, con un fuego hiper convectivo, el lusáceo, y mucho más importante que las especies son las estructuras. Aquí tenemos dos pinares con una sustentabilidad al fuego totalmente indincente, porque en una hay arana debajo, y en el otro hay brezos. Y son prácticamente el mismo sitio, y la única diferencia es que ha pasado tiempo suficiente en la foto debajo, para que la sombra haya matado al brezo y lo que te camus sea mucho más interesante, no solo para los incendios, sino también para los uruguayos, para los esos y para otras luces. Y por último, decíamos que los incendios puedan apagarse, para eso tiene que estar dentro de la capacidad de extinción, no puede estar relacionado con todos los recursos anteriores. Por supuesto, influye en cosas que no controlamos, porque prácticamente no lo tienen, y también el combustible, que ya lo hemos visto, y tiene que haber elementos de apoyo a la extinción. Tiene que haber vías de acceso, entregar productos de agua, tiene que haber la producción específica para los centros urbanos y para las edificaciones, no solo porque esos elementos son los más importantes, sino porque tener que derivar los medios de extinción a esos puntos, porque no están suficientemente protegidos, implica que la extinción en el monte se abandone y que vaya recorriendo a su nivel albedrío miles de hectáreas, cuando están presentados en distintos pueblos, no hay que hacerlo. Pero que si estuvieran mejor defendidos, no habría que hacerlo. ¿De qué depende a su vez que tengamos estabilidad? Pues, hace gran parte de los usos que tengamos en el territorio. ¿Y de qué dependen los usos? Que no para hablar del territorio. Pues, de la democracia, de que tengamos en el centro. Yo cuando he visto, me ha encantado la última presentación, al hablar de 200 factores, pastores en una comarca, vamos, ojalá. El problema es cuando duro tras el duro, cuando intentas que haya alguien para pastorear, y no hay, pero no hay, en 40 kilómetros en la red. En Castilla y León hay un problema demográfico, por si alguien no lo sabe, muy gordo, muy importante y muy difícil de resolver. Y que está detrás de gran parte de los errores que traen de vosotros, porque el uso del medio es mínimo en gran parte del territorio, en la mayor parte del territorio. Y eso es muy difícil de resolver, y es mucho más difícil de resolver que todas las cosas que podamos ensayar, intentar, que se hacen tratamientos subícolas, que se hacen más dinero para prevención, que se entreguen, ¿no? Es imposible, eso es la unja sin un pajar. Podemos hacer muchas cosas, y si podemos hacer mucho mejor de lo que se hace, seguro. Y con el doble dinero se harán el doble de cosas. Pero, pero es imposible llegar a todos. Y tiene que haber un tenimiento del territorio esencial, que son las personas que en gran parte de nuestro territorio no existen. No existen. Y no existe, sobre todo, a lo largo de personas que pueden gestionar. Es decir, no aquella entre los 20 y los 50 o 60 años. Hace falta también que esas personas que están ahí puedan desarrollar, de una forma viable, actividades económicas. Porque podemos pretender que vivan como los señores de la foto de la Siberia extremeña, obviamente. Y que queden una viabilidad en lo que están haciendo. Para lo cual necesitan también las infraestructuras y unas colectivas. No puedo pretender que a día de hoy, pues, no se usa maquinaria. O cuando haya excesos y la gente viva, pues... Diciendo que queremos recuperar a toda su materia, pero que se sube el paisano allí al puerto de la Fueta a 1.800 metros con una manta, con una montaña. Pues, joder, que... No podemos hacer un refugio y un acceso para que se pueda enrole. Y si me da un ataque al mirador, pues... Que ese es un problema, ¿no? Tiene que haber una sostenibilidad en los usos y no solo una sostenibilidad ecológica, sino una sostenibilidad económica y social que, al final, no va a ser. Los paisajes cambian. Pues, obviamente, cambian. Eso lo sabemos todos. Y, ¿cómo están cambiando? Pues, si creemos, en España, de una perspectiva histórica, más o menos, en las últimas décadas, que es como ello de esto, pues, en cuanto a la carga del combustible, que es lo más crítico, porque es lo que más cambia. La biografía cambia menos. ¿Cómo cambia el combustible? Pues, a peor, claro. Lleva décadas cambiando a peor y tiene todas las trazas de que va a seguir cambiando a peor. La estructura vertical del combustible, eso es mucho más duroso, porque... ...compañe mucho de la edad de las formaciones vegetales. En general, tiene que cambiar a peor hasta que pasas un límite y, de repente, empieza a cambiar a mejor, porque los estratos más combustibles se dicen a desaparecer. Por eso es muy distinto un pinar de 20 años a un pinar de 80 años, o cualquier otro tipo. La contenida horizontal, pues, será la peor. Lo sabemos todos, porque cada vez hay menos elementos de agua en el territorio, cada vez hay menos puertas, cada vez hay menos sedas, cada vez hay menos olivares en el esgote, cada vez hay menos áreas claras. La humedad, tanto por el cambio climático directo como por lo que nos induce, pues, también va a peor y la democracia, como digamos. Esto, lo que pasa rápido, porque todos conocéis, es un ejemplo concreto que puede ser cualquier punto de España de cómo ha cambiado el paisaje en los últimos 40 años. Estos son unas terrazas que antes eran de olivares en la regla del duelo. Claro, antes no sé cómo va a pasar el duelo, claro. Claro, claro. Pues ahora sí, ahora tenemos esto. Esto... Vaya, está más allá. Claro, porque no la tengo puesta. Lo que se ve detrás es una yunta de unos 50 güeyes, con 50 paisanos, en Badajoz, en 1940. En ese mismo sitio lo que tenemos ahora es esto. No hay ni paisanos ni güeyes, lo que hay de ciervos y un bosque, muy tupido, con muchas cosas, con bonito, maravilloso. Pero que ha resistido. Y lo más importante es que hemos perdido todo esto. Este paisano no está ni va a volver a estar jamás. Entendiendo por este paisano el aprovechamiento del tipo de medio que hacía, que iba recogiendo las maderas tiradas por todo el monte con un carro. La Pousten, estos señores, que segaban los puertos de alta montaña de hierba para bajar los entes de que vivían las vacas en los puertos del Alto de Valencia. Pero ni siquiera estos que hace tan sólo 30 años o 25 años estaba en el vierzo, segando el toco para poder llevarlo para la cama de las solitas en los ángeles. No había gustado este señor. Y ya lo último, podemos promover paisajes más recientes. Pues sí, no quiere ser una visión negativa, sino una visión que trata de ser realista ante los problemas. Claro, podemos estar en un lado de la valla o en otro. En un sitio nos costará, más o menos, y podremos aplicarlo en mayor ordenabilidad según todo el mundo. Según el medio que tengamos, según el nuestro tramo y según la gente que haya para poder desarrollarlo. ¿Cómo que no trato con un estilo? Pues esto es un tema que yo entiendo que todos lo conocéis de muchas formas. Desde luego, una de las más interesantes es la mujería, obviamente, pero también la sombra. Lo que estábamos comentando, que siempre nos olvidamos de la sombra. Y en ámbitos como ese noroeste con esa gran abundancia de manorra y del cielo, es vital. Pero tenemos que dejar un tiempo para que la sombra haga su efecto. ¿Y qué se puede hacer? ¿Dónde y cuándo? Pues a corto plazo muchas cosas. De las que se van a hablar aquí hoy. Pues planes de prevención, sobre todo un poco más climático. Área de oportunidades, futilidad de manera extensiva. Todo esto lo sabemos, pero hace falta personas y medio que nos permitan. Y a mí me preocupa más esto. Porque estamos hablando de un problema estructural. Y los problemas estructurales requieren soluciones estructurales. No requieren un PG para hacer un desloce o no sé dónde. Que vendrá muy bien, pero que no es lo más importante y que no vamos a cambiar el curso de los acondicionamientos. Y para esto se requieren soluciones que no las tenemos nosotros. Que están en otros muchos sitios, entre otros en la sociedad en general. Que hace falta que haya empleo. Que hace falta el sustrato humano. Que hace falta dar condiciones de vida a las personas en estos sitios. Que hace falta la ganadería que sea extensiva ante verdad. No solo las subvenciones. Que haya política realmente forma en el mundo rural. Que se favorezca la mecánica, la economía, la biología, la construcción sostenible. Que utilice recursos del monte para poder extraerse combustible. Para usarlo aquí en las ciudades. Y en las ciudades donde no tengamos madera. Todo eso está absolutamente relacionado. Pero también en las personas. No solo para desarrollar las estrategias geológicas. Sino para tratar de mover, de inclusar y de decir todo esto al nivel al que hace falta. Para tener una respuesta significativa. Por decir, estamos hablando de paisajes. Estamos hablando de cientos de miles de hectáreas. De millones de hectáreas. No estamos hablando de un cachito donde cuando nos hace una experiencia. Y nos ocurra bien. Seguramente nos ocurra bien. Y si queremos un cambio realmente a nivel de paisaje. De cientos de miles de hectáreas. Tiene que entrar políticas claras. Coordinadas de todas las administraciones aplicadas. Tiene que estar en infraestructuras. Tiene que estar en cultura. Tiene que estar en medio. Tiene que estar en medio. Tiene que estar en medio. Tiene que estar todo el mundo con esa idea muy importante. Y bueno. Esto simplemente pues. Pues elementos de los que configuran esos paisajes deseables. En cuanto a la existencia, etc. Que pudiéramos tener. Entre los cuales, por supuesto, están otras personas. La participación. Y la vida zona del territorio. Que las personas que viven en el territorio. Se están partícipes de todo esto que estamos. Que estamos. Y siempre. Esto es una obsesión mía. De esperar mitos. Los montes. No están sucios. Son montes. Sucias. Están naturales. Los pinos no son malos. Los incendios no se apagan en invierno. Salvo los que se generan en invierno y se consiguen apagar. Que no nos enteramos. Proponer rigor. Contemplar trozos y escalas. Comunicar bien. Contemplar con la población. Que es un agotazo de esfuerzos. Evitar soluciones mágicas. Y cementar despegación del territorio. Todo esto muy dentro. Lo que puede ser aplicar en un sitio. Que no te mueves. Porque, a lo mejor, donde están las personas. O no se pueden plantar los pastizales. O no se pueden desarrollar las actividades. Así se pueden desarrollar. Y ya está. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.